Esta idea de los murales surgió a través de la oferta de una capacitación desde el gobierno de la provincia a cargo de Patricia Verdicheschi y Fernando Ríos y bueno, desde el jardín enseguida quisimos sumarlos y bueno, las docentes también así que de eso se trataba, sumarnos a esta capacitación que se llama Murales Arte Público del cual participaban, nos permitían que solo participen dos docentes y un directivo así que bueno, Elina es una de las docentes que participaba y yo también estaba dentro de la capacitación ¿En qué consistió la capacitación? ¿En cómo del paso a paso para poder llegar a pintar en una pared? Bueno, sí, yo te cuento un poquito pero seguramente Elina que fue la que trabajó con sus niños y niñas va a saber especificarte más pero un poco la idea era aprender a observarlos en primer término observar un mural no es lo mismo que observar una imagen pequeña así que había que tomarlo con perspectiva eso hubo que enseñárselo también a los niños y niñas para que puedan observarlo aprender a dibujar en grandes dimensiones aprender a llegar a un acuerdo para después pintar una pintura en común así que todo eso llevó un proceso largo la mezcla de colores el aprendizaje del dibujo para pintar fondos bueno, un montón de cosas que fueron pasando a través del tiempo la capacitación duró todo el año 2022 ¿Cómo fue Elina trabajar puntualmente con los chicos en el salón? primero la idea y luego llevarlo a cabo bueno, la verdad que fue una idea maravillosa fue una experiencia que nos enriqueció muchísimo al grupo, a los niños, a nosotros como docentes porque fue todo un aprendizaje este proceso cada pasito que íbamos dando era aprender algo nuevo tanto desde la capacitación que teníamos que nos iban orientando estábamos todas en un grupo de WhatsApp entonces eran continuas las preguntas las respuestas que teníamos y también fue el hecho de que había muchos docentes de toda la provincia y entre todas nos íbamos enriqueciendo con los comentarios, con las fotos con todo lo que iba pasando en ese grupo y todo lo que íbamos experimentando descubriendo con los niños en las salas primeramente se comenzó a trabajar con los niños mostrándoles, como dijo Marita, murales hubo un trabajo con las familias en las que recorrieron San Carlos apreciando los murales que hay en San Carlos los pintores que los realizaron y que representaba cada mural porque como dijo Marita murales son expresiones artísticas públicas están en lugares públicos donde todos las podemos ver, apreciar y ese concepto había que llevarlo a que los chicos lo comprendan y luego se realizaron varias experiencias en el jardín, digamos porque no fueron solo en las salas ocupamos todos los espacios del jardín porque necesitaban dibujar para luego pintar en grandes dimensiones fuimos complejizando cada vez más y agrandando cada vez más el soporte del papel también se trabajó como una experiencia previa a la pintura del mural el dibujar para luego pintar en equipo de a dos y bueno, después llegó ya en concreto el hecho de crear su propio mural me imagino que no va a ser fácil organizar una actividad así con chicos chiquitos por el hecho de que hay que ponerse de acuerdo en una idea hay que compartir materiales a uno en la casa por ahí le cuesta que estén los hijos uno o dos con pintura me imagino 15 chicos o más trabajando, ¿cómo fue esa experiencia? y yo creo que eso fue lo que más fortaleció al grupo el hecho de tener que compartir todo porque había que compartir todos los materiales compartir la idea acordar, llegar a un acuerdo para ver qué se iba a pintar en ese mural yo lo cuento desde mi experiencia pero las otras secciones que también lo realizaron siguieron todos estos pasos fueron varias rondas de charlas para acordar la temática y luego de la temática el boceto sobre qué se iba a pintar en base a esa temática elegida surgieron muchísimas, muchísimas cosas que ellos iban expresando que iban queriendo pintar que iban queriendo hacer y bueno, hasta que se concretó con una temática cuando tuvimos la temática que se llamaba el jardín de todos se pensó en qué dibujar qué iba a representar en ese mural el jardín de todos y ahí sí ya se realizó el boceto y bueno, luego después ya en concreto se hizo la pintura del mural la latina de todos es original y encima del jardín de ti se les transfería que es muy48 y para bancar lo enextrima Gracias.